Bueno, muy bien. Buenas tardes, bienvenidos, gracias a todos por venir. Nosotros queremos hoy, en nombre de Primero Justicia, rechazar la persecución política y el uso de las instituciones del Estado y la majestad de los cargos públicos para agredir a quienes están participando en esta contienda electoral. Y, particularmente, queremos rechazar las agresiones del ciudadano presidente de la República en contra de candidatos que están haciendo campaña electoral en el marco de las elecciones regionales del 13 de noviembre. Y, particularmente, las agresiones contra Enrique Capriles Radonsky, candidato a la gobernación de Miranda, y Carlos Ocarí, candidato a la alcaldía de Sucre, quienes fueron víctimas de injustas agresiones por parte del ciudadano presidente en días anteriores. Se les pretende descalificar por razones totalmente inválidas, carentes de sentido, y que de ninguna manera reflejan la realidad. Se ha dedicado el oficialismo y el ciudadano presidente no a ayudar o a impulsar a los candidatos que la apoyan, sino a descalificar con argumentos banales y que poco importan a la gente, a los candidatos de la oposición. Rechazamos las agresiones contra Capriles Radonsky y contra Carlos Ocarís, también los insultos y las amenazas en contra del gobernador Manuel Rosales y del candidato a la gobernación del Zulia, Pablo Pérez, como también al gobernador de Nueva Esparta, Morel Rodríguez, y a Ramón Martínez en el estado Sucre. Pensamos que estas declaraciones lo que transmiten es miedo, miedo a la derrota electoral, miedo a perder el 23 de noviembre. Pero además estas declaraciones y estas amenazas y estos insultos y esta persecución también busca desviar el foco de atención, sacar el foco de atención de los problemas de la gente, lo que le importa al venezolano de a pie, al venezolano, al ciudadano común, para enfocarlo en temas que no son importantes para él. Queremos ratificar que las elecciones del 23 de noviembre se tratan de los ciudadanos y de sus problemas y de las soluciones a esos problemas. Pero además quisiéramos, a modo de reflexión, decir que los venezolanos que hoy en día, gracias al satélite y a la televisión, y que podemos ver hoy en día por nuestros canales cómo se hace política y cómo es el discurso político en otros países hermanos, como es el caso de Colombia, o como es el caso de Chile, o como es el caso de Brasil que acaba de tener un proceso de elecciones regionales, cuando nosotros contrastamos la manera de hacer política y el discurso político que hay en esos países con lo que está ocurriendo en Venezuela, no podemos sino llegar a la conclusión de que nos hace falta mucha madurez y altura para poder centrar la discusión política en los temas, en los problemas y no en la gente, para no personalizar los ataques y mucho menos los insultos. Esa es la reflexión y el mensaje que tenemos hoy para el país. Por favor, enfoquemos la campaña en los temas, en los problemas y en las soluciones de los problemas de la gente. Finalmente, queremos felicitar al CNE por el simulacro que se llevó a cabo en el día de ayer. Creemos que es un esfuerzo importante de parte del órgano rector. No solamente se debe felicitar al CNE, sino a su directiva, a su personal y sobre todo a los miles de venezolanos que en todo el territorio de la República hicieron posible el simulacro de ayer, incluyendo al Plan República, de quien esperamos un comportamiento totalmente apegado a la Constitución y a las leyes e imparcial el próximo 23 de noviembre. Esperamos que tanto el CNE como los militares pertenecientes o adscritos al Plan República den una demostración de democracia, de imparcialidad y de venezolanismo ese 23 de noviembre y esperamos que el simulacro de ayer sirva para lograr el éxito del 23 de noviembre. Al mismo tiempo queremos exhortar muy respetuosamente al CNE para que redoblen los esfuerzos en materia de información electoral. Visto el simulacro de ayer y el tiempo que toma a cada votante poder ejercer su voto, en el caso de Chacao por ejemplo son nueve votos por ciudadano, visto el tiempo que toma ejercer ese derecho al voto, creemos que es fundamental hacer llegar la información precisa y particularmente distribuir las boletas electorales entre toda la ciudadanía para poder hacer el proceso más expedito y evitar retrasos innecesarios el 23 de noviembre. Recordemos que aquí el reto es tener la mayor cantidad de votos posible y la menor abstención posible y para ello necesitamos que las colas fluyan el 23 de noviembre y para que las colas fluyan el 23 de noviembre y no haya retraso, el ciudadano debe estar previamente informado y conocer el tarjetón electoral al que se va a enfrentar al momento de la votación. Por lo cual le pedimos, exhortamos con muchísimo respeto al CNE para que redoble todas las campañas de consintesización e información con respecto al voto. Bien, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias. Bueno, fíjate, yo estoy muy preocupado por lo que está ocurriendo en torno al mercado de Chacao. Tengo muchos meses conversando con los vecinos, con los comerciantes y con todas las fuerzas vivas que de alguna manera tienen que ver con el mercado y estoy preocupado por lo que ahí está ocurriendo. Creo que la solución al conflicto pasa primero por el diálogo y segundo por poner los intereses de los vecinos, que son los usuarios del mercado, primero. Yo creo que cualquier solución a este problema debe ser respetuosa de los vecinos, que son los consumidores y que quieren un mercado moderno, limpio, en buenas condiciones, seguro. También tomar en cuenta los intereses de los comerciantes. Los comerciantes de Chacao tienen muchísima tradición. La mayoría de esos comerciantes que están en el mercado de Chacao son hijos o nietos de los fundadores del mercado. Muchos tienen 30, 40 y más años haciendo su actividad comercial allí. También merecen respeto. Y también tenemos que poner en la mesa los intereses del municipio. De manera que, para ser muy preciso en la respuesta a tu pregunta, primero estoy preocupado. Segundo, creo que la solución pasa por el diálogo y el entendimiento. Y tercero, la solución del problema es poner los intereses de los vecinos de Chacao y especialmente del Casco primero y luego el de los comerciantes y en tercer lugar el del municipio. Buscar una solución, ganar, ganar. Yo pido no solamente respeto para todos los involucrados, sino que no haya violencia. La violencia no solamente no va a traer nada bueno, sino que va a hacer que el problema sea mucho más difícil de solucionar ahora y en el futuro.